¡Hola! Sanalca, principio y fin de todo. Aquí termina nuestro largo viaje. Che, au, sin vuestra labor no hubiera sido posible. Me siento con la verdad. Gracias. Toda historia del terreno final. No hay vuelta atrás. A una costa en mi propia vida. De florearse. La bolera más espira. ¡A la costa en mi propia vida. ¡Nos vemos! ¡No hay no! 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 Y uno, cuando veas esta espera, tiempo habrá pasado, tan bella como tu madre serás. Desde luego, no es un viaje fácil. No tengo excusas. Es tu fin de camino con propia voluntad. Por ello, vive. Elige tu camino. Siempre tendrás el apoyo de tu mano de tu lado. Como siempre, hasta siempre. ¡Gracias!